Hola chicos, aquí es Tutama y estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con lolcito Yo estoy Karma, esta partida es una classificatoria así que no me puedo permitir el lujo de perder así que vamos ya Y bueno chicos ya estamos, entramos en partida, yo que voy mid, voy Karma mid, voy a bajarle el volumen al juego Me voy a tirar el stun, pero lo voy a esquivar conmigo Uy, flasharon, Warfield, no pero para, ya, ya, para, para, solo quería que flasharan y perdí vida y todo Pero ahorita recuperamos cosas con el poder de lo mejor No, basta Freezer, no duda que tiene, si, lo tiene Ok, ok, ya, es la primera vez que me toca contra el, contra un Shenmue, así que pues nada No me acostumbré del todo, así que Si, eso fueron los nudillos Se cumplió demasiado Ok, si no hablo es porque, uy, estoy súper concentrado, ¿vale? Y bueno, esta es una classificatoria pero en realidad no, no es nada, simplemente es una partida normal Todos tenemos que tomar decisiones Porque tengo pensado de pronto, porque en realidad nunca me he puesto a la tarea de subir a, o sea, salir de plata Porque pues casi siempre juego las 10 classificatorias iniciales y lo dejo hasta ahí Pero no me he dado a la tarea de salir de plata Y pues ya me da pereza ahorita estando ya a finales de año Pues se acaba la season, se reinicia eso, entonces De pronto para el siguiente año hago una serie saliendo de rangos, así Subiendo, ¿sabes? Uy Bueno Me quería Emboscar, algo así Y pues bueno, se murió No, no, muere ese Uh, sí, sí Es que le pegué el básico a la torre No, no, no No, 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 no Tiene R Uh, buena Vale Tira la primera torre Sí Report mid enemigo Sí Sí Pues ya Omae wa Mou shindeiru NANI Otea No, proteja en torre Please No Me silencio Y me demoré mucho en tirarme el escudito Vale Vale, ya Ya sé más o menos que hacerme Voy a tenerme que hacer de romper alma Ahora Ya no Vale Vale Uff Si no me la esperaba No, G No, 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 no Se murió No, no, no No, no, no Es que aún no les hago nada de daño Porque aún no tengo Y los agarró el Garen Uy lo maté Jajaja Solo tengo la mitad de la manada Vale, yo diría que podemos ganar fácilmente Usano, enserio, casi ¿Ves lo que digo? Que el Tindamera solo tiene O sea, va mal Pero aún así puedo matar al G Bueno, que también va mal Jajaja No mames Corre, 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 corre Ok, mataron al Yasuo por mi culpa Me siento mal Me transformas Porque somos La Sailor Moon Moon, Moon, Moon No se le, no utilice el cronómetro Pero es que igual creo que el cronómetro ahí no me va para servir de nada No hayan mayor Veracruz Conento Más 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 Sonido Un ya perdimos porque uno cumple con su función, ganar su linea y bueno, carrear lo saben podría ser pero carrear con una pk que pedió antes de irse a pk lo bueno es que la S también está peleada a ver, el único problema acá es el Trynda y bueno, Garin también, pero no sé, como que es un problema distinto, ¿sabes? no, no, viene Trynda, ven, ven, ven bueno, no me puedo morir por ella, o quizás sí, espérate vale y arriba están destruyendo, entonces, espere, le corto el back vale, vale, bueno vamos vale, alineador buena no sé, pues chicos, hasta la próxima, ya saben, si no han visto el video anterior, pues vayan a verlo, suscríbanse y no sé, si quieren jugar algún día, pues jugamos, pues el nick es tutomer y soy de LAN, así que hasta la próxima, adiós adiós y adiós